Muy buenas, aquí el Bonico y vamos a continuar con la campaña de Wessex que bueno, pues en el último capítulo murió nuestra queridísima reina aunque conseguimos hacer bastante, recuperar bastante terreno lo que pasa es que nos pilló la muerte por sorpresa y la verdad pues que se distribuyó el reino de Gales y algo pues que no queríamos hemos perdido algo de territorio, pero bueno y obviamente pues tenemos menos territorio para nosotros ya que tuvimos un montón de hijos y tal así que nada, nosotros ahora continuamos con el rey Orgad, el necio del reino de Inglaterra, que bueno, pues ya veremos cómo funciona la verdad que tiene mucha destreza, por lo tanto puede ser que infunda algo de temor, de momento pues a ver, no cuento con el arzobispo ya tenía una conjura con el arzobispo, ¿no? sí, hice una conjura con el arzobispo, pues se puede hacer un regadito sí, venga, pues ya se lleva bien con nosotros así ya nos da dineros ahora cuatro al mes, ¿vale? y bueno, ya veremos, iremos poco a poco aquí yo tengo no puedo declarar a ver, yo sí le quiero revocar el título bueno, de momento teníamos una tenemos que llevarnos bien con la peña y tenemos esto voy a intentar llevarnos bien con todo el mundo vamos a ver qué pasa aquí bueno, pues cosas de niños lo puedo encarcelar puedo hacer una guerra y que sea y tomar terrenos de él pero es meterme en un jardín muy, muy tocho gestionar señorío, ¿vale? perfecto ya ganamos 2,9 nada mal facción a ver, pues esta ¿qué miembros tiene? pues ahora mismo no me puedo meter en una guerra bueno, control de mercia, sí pero bueno, estaría un poco justa vale ¿qué más puedo hacer? no tengo ducados sueltos por ahí para poder llevarme mejor que antes se le ha quedado otro hermano mío este sí que es una máquina, macho este se va a hacer rico en nada vale vale nosotros aquí seguimos con el desarrollo no me quito el sueño único es que solo tenemos este condado y Katzfru que es que no tiene solo tiene un castillo opinión menos 50 ¿por qué? turbaga piscina en mi contra ¿por qué? voy a tener que cambiar esto a ver otras facciones poder militar control de condado menor vale, bueno eso ya irá subiendo y aquí ya pues vamos a ver es que el demand que tiene este ya está no, tumbar también lo tiene bueno, pues ya ha terminado ah no sigue hasta la próxima vale a ver ¿cómo lo llevamos con la gente? menos 7 el de Mercia es que el de Mercia tiene mucho es que es muy tocho tío ¿cuánto le queda de vida? ¿cuántos hijos tiene? tiene hijas tengo que quitarlo de la facción ¿el del Ocian qué le pasa? que es escocés ¿no? y ya está de la Ocian toma enviar regalo ¿te irás? ¿de ahí? sí, se ha ido vale pues sí, ya se ha ido vamos a ver el demand me la pela un poquito pero a ver una guerra contra revocar el título de Mercia está escomulgado en teoría no debería unirse mucha gente y ahora mismo tengo hostia 94 de temor madre mía por eso estás como holgado por el tema de antes de nada para llevarme mejor con mis vasallos lo que voy a hacer es ir de predilinación vamos a Jerusalén venga a gastar pasta va es hora de partir aquí Ok, confirmó. Vamos. 200 de piedad, bien. ¿Esto cuánto le queda? Cuatro años, perfecto. Gana el rasgo peregrino. ¿Me quieres decir que...? No, puedo encarcelar a la esposa, ¿no? A ver, ¿le puedo crear un anzuelo o algo? Repáralo. No. ¿Tu hija? Vamos a ver, matrilineal. Más o menos cinco, fértil, rasgos heredables y que no sea de mi dinastía. Pues este italiano. A ver, ¿cuánto tiene? Bien. Nos puede servir. Tu hijo y caballero. Fronilde... Buah, esta... Esta puede ser buena. Vale, a ver, de momento, vamos a ver... Fundar orden militar. No. No. ¿Cuántos hijos tengo aquí? Puff. Uno, dos, tres... Bueno. A ver, no sé muy bien qué hacer, ¿eh? Desafío por artefacto, por Excalibur. Venga, vamos a hacer un desafío. Ah. Me llama la guerra. Sí, sí, voy. Vale, que me he quedado. Me queda Excalibur. Vamos aquí al corte. Y ponemos la otra Excalibur. De categoría. Espada Herlets. Vamos a repararla, aunque no debería, porque es bastante mala. Pero bueno, nos da más dos de... Es que esto le esgrima. La verdad que está bastante bien el personaje. No es el mejor, pero está bastante bien para... A ver la facción. Vale, el de Man. El de Man. ¿Qué tiene con Lothian? Me va a llamar a Lothian. El Lothian no lo hemos quitado de encima. Mira, Mercia ya me ha tocado las narices. Es que lo que no quiero es a este... Este de aquí. Aldemán. A ver si le envío un regalito que tal. ¿Te piras? A ver. A ver. A ver. Eh, ¿quién viene a la guerra contra mí? que no sé que me ha declarado dos guerras bueno, esta vale, pues haría por Norfolk, ¿no? que es la capital, sí pues tendré que pasar por aquí y ir reventando todo eso así que vamos a pillar aquí las levas aquí vale, reclutar ejército y vamos a poner vamos a poner nosotros eeeh bueno, bueno, bueno me va a estar declarando la guerra todo el mundo pausa también esto también a esto no quiero perder el nombre menos 20 bueno, hemos ganado hoy una batalla perfecto vamos a volver a la capi que van a venir los aquí vamos a reventar otra vez a estos bueno, si conquistamos esto pues ya de categoría no documento no muchas cosas me dan stress Me parece a mi a valer a la otra guerra. Qué susto, tío. ¿Cómo puede ser que haya perdido esta guerra? Pues hija de mi sobrina. ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale! Nos reventamos. Vamos a por ellos. Mirad, aquí esto ya puedo... Sangre convergente. Desbloquear, venga. Tíos, van a conquistar Norfolk entero, tío. Bueno, y... Y yo no puedo pasar por todo ese territorio sin penalización. No puedo. No puedo tener la vergüenza. No puedo hacerlo. No puedo. Me he puesto la vergüenza. No puedo, en la vergüenza. Vaya. Nada. ¿Qué me das? Nada. Nada. ¿Qué me das? Nada. ¿Qué me das? Otra facción. Otra guerra. ¡Vamos! No, no. Ahora voy a quitar títulos para tu tiplen. Eh... Pues nada. Vamos para aquí. Que están tontitos hoy todos. En fin, ¿qué vamos a hacer? No, no. Muere mi hijo. Este que está enfermo... Bueno, bueno, bueno. Para, para, para. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, va. Así. Venga. Seguimos. Vale, esto agarra menos. Aquí tenemos objetos de suministros. No. No. Dime a que lo captura la primera, por favor. Es que voy a quitar títulos a todo el mundo. Mira, otra Excalibur. ¿Qué me da Excalibur? ¿Qué me da Excalibur? Renombre. Perfecto. Vamos aquí. Están asediando todo. La reina con tuberculosis. Bueno. No. No me puedo. Voy a pararte a ti y vas a hacer... Esto. Y así voy ganando un poco más de piedad. Y pido dinero. Vamos. Llet Chamorro. Vamos. Bien. Bien. Suministros. Vamos. Vale, la fascinación descubierta, vale, perfecto, ya pasamos, ya tenemos todo de aquí, vale, pasamos aquí, igual quieren el de Mangonela, es perfecto, me parece perfecto, 20 años, uff, bueno. ¿Dónde está este? Tú, para allá, quita de ahí, hombre. Vale, mía, aquí si hay guerras ahora mismo, la que se está liando es floja, ¿sabes? Espera. Hombre, ¿a qué le está dando esta? Tineritos, pues a ver, espérate, aquí, pues a mi sobrina. Con esto ya debería acabar, ¿no? Ahí estamos. Disolver, ejércitos, vamos, uff, 29 de oro, eh, que apuntito. Y ahora vamos a ver, tú, revocar título. Doorset, pa' mi. Revocar título. Somerset, pa' mi. Y ahora, si quieres, negociar liberación. No, vamos a ver, siguiente. Siguiente en la lista. Este señor. Revocar título. Revocar título. Warwickzer. Revocar título. Revocar título. Jotons Trace, este. Revocar título. Lancashire. Revocar título. Vale, revocar título. Revocar título. Eso es. Eh... Usurpar, ¿no? Será ya. A ver, para. Vale, a ver. Este señor. Eh... Revocar título. Necesito educado. Ah, vale, porque está ocupado. ¿Por quién está ocupado? A ver. Que me entere yo. Oh, no, 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 no. Ni de coña, chaval. Eh... No me puedo meter en guerra con él. Pero bueno, puedo esperar a que termine. De momento esto se lo voy a conceder a alguien de mi dinastía. Que no tenga derechos. Que no sea gobernante. No gobernante. Pues mi hijo y caballero. Esto, esto. Y esto. Conceder títulos. Me quedo con cuatro. Vale. Perfecto. Hay que sacar a este hombre de aquí. Primero este. A ver si termina la guerra con Mercia. Es que le voy a quitar todo. Todo. ¿Dónde me están asaltando? Aquí, vale. Las tropitas. Veníos para acá. Cuánta cosa en la pantalla. Dios. Reclutar. Y en cuanto se pueda. Todos ahí. Sí, sí. Que todos escapar chato. Vale. Uno menos. A ver si termina esta guerra de aquí. Vale. Este ya se lleva mejor con nosotros. ¿Cuánto nos das? Tres con tres al mes. Bastantes levas. Bien. Pedir a la cabeza de la fe. Pero ya mismo. Vale. ¿Y por qué está peleando? Vale. Es un vasallo de él. No, esta guerra debería acabar ya, ¿no? Vamos a ver cómo acaba. Vamos a ver cómo acaba. Un vasallo de diplomacia. Un vasallo de diplomacia. Conquista local. Y esperamos a tener el vasallaje obligado. ¡Uplique! Venga, ya, ¿no? Termina la... ¿Termina esa guerra ya, o qué? ¡Nieta! Bueno, pues ya veremos cómo le va. Va, que ya termina la guerra, ¿no? Pues... Revocar título... ¡Mercia! ¡Qué le decen, tío! ¿Qué le queda? Una varonía, venga. Revocar título... Esa varonía, venga, ya está. Y... ¿Y si te ejecuto, qué? Ejecutar, hala. Fuera. Vale, ahora lo que tengo es un montón de vasallos. Vale, a ver, ¿qué le da mi hijo? Vale, a ver, ¿qué le da mi hijo...? ¿Esto no? Vale, pues... Venga, ya tienes pa' divertirte. No cuento con el desplazo de oispo. Enviar regalito. Vaya, ya me llevo bien. Tú que da, Etre, ¿puedo revocar el título? Sí, revocar todo el título. Vale, y tengo seis... A ver, espérate. Castillo, 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 Castillo... ¡Aaah! Vale, Golem Chester... Vale, eh... No. No, Famicida, no. Eh... Negociar liberación... ¿Qué te queda? No, no te quedan títulos, vale. Te podrías reclutar, pero es que... A ver, renuncia a los derechos. Venga. Prefiero eso al oro. Pero bueno, a ver, a Golem Chester este. Se lo voy a conceder a... Celino Gobernante... Celino Gobernante... Este mismo... Y luego este... Conceder a... Este que tampoco tiene... A mí me quedo Lunden. Y así todos contentos. Vale. Control bajo. Igual debería... ¿Lo puedo cambiar? Vas a... Es que... Va, venga. Aquí. Vamos a tirar por esto. Tengo que ponerse herida a la corona. Venga. Venga. Vamos a ver las facciones como están. No hay facciones. Vale. Y ahora vamos a recuperar dinero. Bueno. Solo uno. Aquí voy a ser expoes... Declarar la guerra... Por mis derechos. Mira que fácil. Yo. Muy bien. Si. No. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 A ver si se están pegando entre ellos... Lo sé por los ejércitos... A recuperar un poco... ¡No! ¡Faro! ¡Faro! ¡No! Como que no estoy... No estoy asediando... ¿No? ¿No? ¡No! Cuenta de dinero... ¡Vamos! Tenemos que ganar esto... ¡Rápido! Debo... Eh... ¡Vamos por acá! ¡No! Es Jin... No, 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 no. No entiendo por qué no me sale a mí lo de... No, no, no. 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 No puedo darle dinero porque no tengo un duro, así que a ver qué puedo hacer. Pedir rescates, ¿no? A ver cuánta gente tengo de mi dinastía para... Que no tengan nada. Uno... Dos, tres. Pues mira. Este lo voy a dejar escapar, que es mi hermano. Esta es mi tía o algo de eso, ¿no? Es de mi dinastía, ¿vale? Este no sé quién es. Este... Nada, nada. Este no puedo pedirle nada. Lo que sea basado, ya ve. Esta es de mi dinastía. Sí, joder. Este es de mi dinastía. No, ¿verdad? Pues tú. Revocar título. Venga. Mundo menos. Duque Curve. Este es de mi dinastía. Sí, pues nada, venga. Salte. Este es de mi dinastía. Este es de mi dinastía. No. No. Pues tú. Revocar título. Duque de Nortumbría. Eh, enterito. Venga. Hasta luego. Vale. Eh... Rescate formado que este. Vale. Tengo demasiados educados, lo sé. Vale. Bevanburg. Esto se lo voy a conceder a... El Freddo Wessex. Eso con esto. Y con el gran ducado de Nortumbría. Venga. Ya tenemos un... Bueno, por aquí. Tenemos un título menos. Un ducado menos. Control bajo. Vale. Nos falta dar... Un título. Bedanford. Este mismo lo voy a dar. Conceder a... Este mismo. Vale. Ahora lo que puedo hacer es... Transferir al vasallo. Ah, bueno. Que está... Tiene que salir de la cárcel. Vale. Vale. Ya tengo pasta. Me piden más rescates. Entonces... A ver esta. Condesa de qué eres. Tú de Derby. Es tú. Revocar título. Venga. Eso es. Y ahora Derby. Conceder a... Mi sobrino. Conceder. Venga. Venga. Una cosita menos. Eh... Ahora podemos venirnos aquí. Es que... ¿Qué pasa? Un olor fetido. A gastar dinero. Si es que... No hay otra cosa. Vamos a ver. Vale. Ya está. Todo esto ya está solucionado. Veanle. ¿Quién está atacando esto? Ragnar. No me interesa que estén atacando ahí, eh. Les echaría una mano, pero... Casi que paso. Vale. A ver. Vamos aquí. Prisioneros. Dame dinero por ocho personajes. Vale, va. Más. Ya está. Vale. Alianza. Este es mi hijo. O de mi dinastía. Me da igual. Perfecto. Fuera, fuera. Sucesor. Sucesor. Viene de lo jugable que es este. Madre mía. Enfoque. Tira el marcial chatú. Y a ver. Quien te está educando. Nadie. Pues, eh. Generoso. No. No quiero que sea generoso. Por si acaso le cae algo. abatamiento. Amor. Tengo que ser. Haritario tampoco. Ven. Hay algo musical. Arbitario tampoco. No. parece mal, eh? Venga. Y aquí le da esto, a ver, mi hijo y heredero, a ver. Ah, bueno, acá no es mayor de edad. Mi hijo no, mi heredero, jugable y nieto. Hostia, va a ser bueno este, eh? Va a ser muy, muy bueno. Pero, eh? Lo vamos a ir dejando por aquí, que ya es otra hora que se nos va. Es que se me va la cabeza aquí, entre tanta guerra y tanta... En fin. Nada, muchas gracias por estar ahí, espero que seáis divertido y nada, ya tiene 55 años, eh? Este 5 años, pues ya, creo que va a ser un buen heredero. Intentaremos que el, el trono de, de Inglaterra, de Gales, también le caiga a él, porque como es por elección, el problema va a ser... A ver la sucesión, como está... Le quedaría Somerset, Dorset, Hansfeld... Y hay Witt, vale. No, no me parece mal, no me parece mal. Este que sería Gales, pero por elección. Y este tío se quedaría esto de aquí. Pero bueno, no pasa nada. Ya, eso ya lo veremos en el próximo capítulo. Bueno, muchas gracias por estar ahí, espero que seáis entretenidos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Chau! Chau!